Dios no tiene favoritos. Dios, para Dios, no, no, Dios no dice, yo te quiero a ti por esto, yo te quiero a ti por esto, tú, tú eres mi hija favorita, tú eres mi hijo favorito, ¿verdad? Dios es tan, tan hermoso, tal cual es, y Él es este, pues Él no nos deja, ¿verdad? Y tenemos que acordarnos de eso, tenemos que recordarnos de que somos sus princesas, somos sus hijas, sus hijos, y tenemos que aceptar que Dios nos hizo con propósito a cada uno. Si te gustó este video, déjanos tus opiniones en los comentarios, y recuerda activar la campanita para sumarte al Club de Mujeres Victoriosas. No olvides que también puedes encontrarnos en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.